Bienvenido a la clase, dale saque en la macota Vayan cogiendo notas de como es que se dan notas Y metiéndote a maestro, mi pana, tú dieras nota Dime, ¿es un collalo? El cuello lleno de cota Dique que son tigres por par de rayas en el cago Porque tienen cara vieja y se dan pilas de macos Están en sofoque, siempre están hablando baba Pero no tienen cojones pa' decírmelo en la cara La calle está caliente, todo parece una olimpiada They say I brought my flag porque de una vez se embalan Andan con una Gucci, jura que tienen brillo Mete mano pa' que vea sin ni uno en los bolsillos Lo mío es ganar, cuidado, no te vuelvas loco En estas vainas de rapía, yo tengo el control remoto Andan en un canry y juran que es un Ferrari Mangan son de veintipico y lo mantiene su daddy No soy el más duro en esto, ni el que más le mete Pero soy el que duro a tu mujer, celo No soy el más duro en esto, ni el que más le mete Pero soy el que duro a tu mujer, celo JD con su flow, nigga you already know